Este programa tiene dos objetivos muy claros, el empleo y la igualdad. Crecer, que la economía crezca, que a las empresas les vaya bien, que haya más empresas, que sean más grandes, que les vaya bien, que ganen dinero, que con eso puedan pagar sus impuestos y que con esos impuestos de las empresas y de los ciudadanos podamos desarrollar políticas de lucha contra la desigualdad. En definitiva, lo que pretendemos es decir bien alto y bien claro que hace cuatro años teníamos que poner en orden las cuentas de Extremadura y las hemos puesto en orden con el déficit, con el pago a proveedores, con la estabilización de la deuda, con las reglas de gastos. Nos pusimos como objetivo el poder sacar y recuperar aquellos daños causados que tenían que ver con la sanidad o con la educación. Ahora viene el momento de dar un nuevo impulso a Extremadura. Yo estoy convencido que tienen y tenemos por delante unas condiciones esenciales para poderlo lograr. La principal, la estabilidad política y creo honestamente que esa estabilidad aquí en Extremadura la otorga el Partido Socialista Obrero Español. Llevo muchos años en la vida pública, no tengo nada que enseñaros porque me conocéis con mis virtudes y con mis defectos, pero os puedo asegurar que estoy en uno de los momentos con más ilusión de mi vida porque veo que ahora como nunca, cuando Extremadura tiene la oportunidad de poder hacer un salto cualitativo en el escenario en el que nos encontramos.